Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13, el tiempo pasó volando, ya ni me acuerdo cuando empezo a ser señorita. Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13, tengo mezcla de emociones, alegrías y temores y el corazón se me agita. Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13, una edad de confusiones y de nuevos horizontes dentro de su corta vida. Yo le ofrezco mi amistad cuando tenga la necesidad, cuando tengo un problema bien grande y no encuentre salida. Y yo lo único que puedo desear es que termine su carrera escolar. Que no se frige ninguno de los tiburones, que al mirar como desarrolla le tira flores. Pues para mí es solo una niña y va muy bien, saco mis ojos, tiene mi mente también. Es la princesa de mi reino y tengo miedo, que venga a un charlatán y le ponga encima un dedo. Que venga a un charlatán y le ponga encima un dedo. Tengo que ser bien amable en lo que es inevitable cuando tengo un noviecito, olvidarme de los mitos de que no es conveniente. Tengo que ser confiable con las posibilidades de que cometa un error en las redes del amor y se la lleve la corriente. Tengo que ser respetable y hasta un poco negociable cuando tome decisiones más allá de mis visiones porque es independiente. Que la bendigan desde arriba y que se me mantenga viva. Que su orgullo no muera por lo que murmure la gente. Y lo único que puedo yo pedir es que ningún maestro me la pueda confundir. Al insinuar que de nada sirven las oraciones, enseñando raras teorías que evolucionen. Y yo lo único que puedo exigir es que no coja la costumbre de mentir. Y ya que con su madre le he discutido tanto. Le agradezco como la cuida y le seca el llanto. Le agradezco como la cuida y le seca el llanto. Le agradezco como la cuida y le suegnasoy ni las cuida y le suegnasish de los ojos. Mi reηbo процentación. Mi reahora. Mi reahora. Si no lo único que puedo. Gracias.